Con música, baile y el ánimo de cada una de las barras de los participantes, comenzó la gran final de Olimpiadas del Conocimiento 2015. La tranquilidad y concentración fueron los aliados de los nueve participantes que llegaron en representación de sus instituciones y de diferentes regiones del departamento. Con el jurado listo, comenzaron las preguntas, primero matemáticas y luego lenguaje. Otra fase más para ver quién manejaba mejor los nervios, quién llegaba un poquito más allá, pero yo creo que todos ganamos y todos lo sabíamos. A medida que pasó el tiempo y con el puntaje, se fue acercando la hora de la gran final para conocer al feliz ganador. Y en esta oportunidad fue Sara Gallego, estudiante del Colegio Parroquial San Francisco de Asís del municipio de Bello. Es un orgullo muy grande, pues si las finales regionales eran lo mejor, eso definitivamente lo superó y yo creo que todos los que estábamos compitiendo lo vivimos. Los padres de estos jóvenes estuvieron presentes en esta gran noche de la educación y aseguraron que el estudio es la mayor herencia que se le puede dejar a un hijo. Ella es una niña muy responsable, es una niña que siempre está muy pendiente de sus cosas. Entonces feliz, siento que la mejor respuesta a todo lo que le hemos dado es esto. Dentro de los tantos premios, la ganadora recibió una beca para estudiar inglés en Estados Unidos. Otra de las ganadoras por el grado quinto fue Laura Suárez Arango del municipio de Envigal.